Amado Señor, como cada día nos acercamos a tu presencia con agradecimiento en nuestro corazón. Gracias por la familia que tenemos, Padre. Gracias por los hijos que nos has prestado. Es a ellos los que ponemos en tus manos el día de hoy. A todos por igual. Son nuestro tesoro, Padre. La riqueza más grande que tenemos. Lo más hermoso en nuestras vidas. Un día nos usaste para traerlos a este mundo. Y ese día fue el más especial de nuestras vidas. Con ellos nació el sentimiento más hermoso jamás experimentado. Y por eso te damos gracias. Ha sido un aprendizaje constante, Padre. No ha sido fácil. Pero ha sido lo más especial que nos ha pasado. Ayúdanos a educarlos. A enseñarles a valorar la vida. Ayúdanos a detectar qué es lo que necesitan. Cada uno es diferente. Y por lo tanto necesitamos diferentes destrezas para tratarlos. Haz que se sientan amados. Que nunca se sientan menos. Hoy que estamos en cuarentena, permítenos dedicarles tiempo. Que no se encierren en su mundo y al final no podamos sacarlos de allí. Ayúdanos a tener las palabras adecuadas para influenciar en sus vidas. Para que sientan que cada consejo, cada disciplina, cada regla en casa es para su bien. Que como padres lo que deseamos es que tengan éxito en sus vidas. Haz que ellos tengan la fuerza de voluntad para desprenderse de todo lo que no es bueno. Que no les hará provecho de todo aquello que les hace daño. Sabemos que tú quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Y ellos te pertenecen. Haz nacer en sus corazones ese amor sin medida para ti. Que su mundo gire en torno a ti. Teniéndote en sus vidas, lo tendrán todo. Y nosotros como padres, podremos descansar sabiendo que en tus manos siempre estarán seguros. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Señor. Y te damos gracias. Amén, Señor.